Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, canciller, por acompañarnos en el arranque del tercer ciclo de nuestra reunión a regionales. Esta es la tercera vez que nos reunimos en poco más de seis meses para dialogar y acordar con embajadores y cónsules cómo mejorar la diplomacia cultural que promueve la cancillería. Nos acompañan nuestras queridas embajadoras Leonor en República Checa, Olga García, el embajador Daniel Hernández, Daniel en Grecia, David Najera, que es nuestro anfitrión por tercera vez, Alejandro Negrín en Polonia, Guillermo Memor Dorica, embajador en Romania, Juan Roberto González, encargado de negocios en Serbia, Vamos a dar comienzo a la reunión. Señor canciller, entre abril del año pasado, entre abril del 19 y noviembre del 20, mientras tú con el resto del equipo de la cancillería, los embajadores atendían las emergencias por el COVID-19, en la diplomacia cultural con el pleno apoyo de cónsules y embajadoras y embajadores, nos dimos a la tarea de iniciar el proceso de transformación de la infraestructura física tradicional de diplomacia cultural en una infraestructura más funcional, menos dispersa, de diplomacia cultural digital. Tratamos de evitar, y creo que lo hemos logrado, en esta reconversión, en solo calcar lo que eran los programas y los criterios presenciales y convertirlos en videos. La verdad ha sido todo un desafío para los desarrolladores digitales y en la diplomacia cultural hemos avanzado tan significativamente que el INAH nos acaba de solicitar, que el INAH, que tiene la gran expertise en exposiciones internacionales, nos acaba de pedir que lo asistamos justamente en la parte técnica tecnológica para el desarrollo de las exposiciones virtuales, lo cual nos da muchísimo gusto porque nosotros no contamos con todos los elementos que muchos sí cuentan con ellos en el gobierno federal. Aquí agradezco muchísimo a mi equipo, a Claudia Contla, a Pamela Durán y a Teresa Espinaza, que han sido las responsables de este desarrollo tan importante, que nos permite justamente darle espacio y repercusión a las grandes líneas temáticas que estamos planteando de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos ya, señor Canciller, una plataforma digital potente que incluye casi 140 canales digitales de las embajadas y los consulados, un sistema regional de diplomacia cultural que opera ya de una manera cada vez más fluida, una comunicación cotidiana, una comunicación cotidiana, y tercero, estamos en el desarrollo del proyecto del Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica, que les comento a nuestros embajadores, es el inicio de lo que va a ser el desarrollo del programa que aplicaremos para el español en otras partes del mundo, especialmente hemos tenido mucha demanda y propuestas justamente en esta región para el desarrollo del español. Vamos a comenzar entonces con el César Chávez en Estados Unidos, para luego extenderlo a otros programas que llevaremos con ustedes. Y por último, y de eso se trata este tercer ciclo, Canciller, estamos iniciando el proceso de cambio del sistema de programas de promoción cultural que incluye las iniciativas, todas las iniciativas que nos vienen de las representaciones para ser procesadas durante todo el año. Hasta el momento hemos recibido casi 150 programas que implican 2.500 acciones a desarrollar en este año. Estamos haciendo el diagnóstico de este sistema justamente para tener muy claro cómo es que está impactando realmente la proyección de la cultura mexicana en el mundo, porque hasta este momento, pues salvo las grandes exposiciones que se desarrollan sobre todo en Europa, no tenemos claridad sobre la repercusión específica que tiene en todos los rincones del mundo la presencia de México a través de la cultura. Justamente este tercer ciclo lo vamos a dedicar a hacer un diagnóstico regional para medir el origen y el impacto y las posibilidades de mejoramiento, desde luego, y de apoyo de las iniciativas de los embajadores y cónsules. Dicho esto, cedo la palabra al embajador en Hungría, a David Nájera, que repito, ha sido nuestro anfitrión en la primera presencial y en la primera reunión virtual que nos ha llevado a la constitución del sistema. David, por favor. Muchas gracias, doctor Márquez, por esta posibilidad, esta invitación. Y agradezco mucho el honor de... Tanto al canciller como a mis colegas de esta región. Me parece que, señor canciller, este proceso que viene desarrollándose desde el principio de esta administración, con estos pasos de representación propiamente de la diplomacia cultural de México, la primera reunión de embajadores de esta gestión, después el Atlas de la Nueva Diplomacia Cultural, conteníamos con ello una plataforma interesante de congeniar el trabajo que se venía haciendo con una nueva perspectiva, un proyecto sobre todo de integración de los esfuerzos, de sumar las actividades, de recoger la actividad también de los valores artísticos mexicanos en las regiones en las que estamos. Me refiero a intérpretes, creadores que viven en estas regiones, y sumar a la tradición cultural que ha creado todo un nombre y una presencia de la diplomacia mexicana en materia cultural, sumarlo con una forma más dinámica al nuevo México, a las nuevas expresiones, y darles un valor equivalente, y sumar en esta misma plataforma. Este ejercicio, que es en el que nos encontrábamos a principio del año pasado, coincide con la llegada de esta crisis sanitaria que ha impactado a todo el mundo. Y paradójicamente estábamos mejor preparados sin saberlo de lo que podían haber estado otras áreas tal vez, precisamente porque estábamos en este proceso de transformación. El uso de las tecnologías fue pues un paso natural en el que estábamos ya encaminados. En la reunión justo en Budapest discutimos mucho esa parte de cómo integrar plataformas tecnológicas y proyecciones de exposiciones, de compartir información, de accesos a bases de datos. Ese era un tema que en la práctica habíamos discutido. De tal manera que cuando esta crisis empezó, estábamos preparándonos, digamos, mentalmente para este cambio. Así es que las circunstancias aceleraron las condiciones para hacer este cambio una realidad. Y en lo que se llama México en la reinvención del mundo y el valor de la cultura en esa reinvención, justamente me parece que lo que las embajadas mexicanas pueden proponer, que es buena parte de lo que ya hacíamos antes, pero de una manera y una óptica muy distinta. Es decir, uno es con un proyecto de integración regional, es decir, no solo los esfuerzos específicos en una capital, sino son en una región. Y segundo, un uso intensivo en las tecnologías que busca proyectar más allá de la inauguración de un evento, de la realización de una conferencia, de la publicación de un poema, de la traducción de un libro, sino una plataforma de proyección de esa acción cultural a otros espacios. Por lo tanto, nuestros públicos se han multiplicado, todos nosotros en esta región. Tenemos hoy cientos de seguidores en nuestras redes sociales que asisten a nuestras conferencias, a nuestras exposiciones, en un número mayor tal vez del público físico que lográbamos alcanzar anteriormente. Y creo que este resultado tiene además un efecto multiplicado. La promoción cultural de México tiene un efecto directo en una mejor imagen de México, hacemos un balance claro, factual, sin plantearlo tal cual, pero en los hechos así sucede, comparado con lo que los medios de comunicación usualmente muestran sobre México. Es decir, frente a las noticias de carácter policiaco, lo que presentamos son creación cultural. Y a través de marcas relevantes y conocidas como las grandes exposiciones prehispánicas, las exposiciones del moralismo, la presencia de Frida Kahlo, atrás de esto viene un conjunto de las expresiones contemporáneas. Ellos abren la puerta y a través de esa puerta entran las nuevas expresiones, las interpretaciones musicales, de la creación regional en distintas áreas de México, de su poesía, de su teatro. El cine mexicano ha abierto muchísimas puertas de interés sobre la cultura. Y de la mano con esto viene entonces la promoción turística, la promoción gastronómica, la atracción comercial, etc. Es decir, es una operación que suma, que nos da a todos en esta región mucho a ganar. Y destaco algo en esta región. En esta región, la presencia mexicana empresarial, tradicional, de valores desde la óptica política tradicional, que era cuánto comerciamos, pues es mucho menor. ¿Cuál es el poder real de atracción de turismo que podemos lograr en un país como Croacia, por ejemplo, que tiene tres millones y medio de habitantes? Si logramos llevar diez mil croatas al año como turistas, tal vez habremos llegado al tope de lo que lo podemos lograr. No es lo mismo que con China o Estados Unidos o Canadá. Entonces, nuestras metas son medibles en otros términos. Y la cultura no está abriendo la puerta. ¿Cuánto comerciamos? Bueno, nuestras empresas grandes mexicanas no necesariamente están en estas regiones. Algunas sí, pero muchas no lo están. Pero las pequeñas sí. En la medida que descubramos para México los valores de estas regiones y a estas regiones les abramos la perspectiva de un México creativo, constructivo, innovador, habrá mucho mayor capacidad de que nuestros pequeños enviados empresarios también se acerquen a estas regiones. Así es que a través de la cultura podemos lograr y estamos, creo yo, ya generando valores sumados de la acción meramente de hacer la presentación de una colección de pintura a hacer todo un proyecto cultural. Y eso es lo que creo que estamos logrando a través del valor de la cultura en este proyecto. Y en esta suma, y creo, si me lo permiten mis colegas, que es una reflexión de la región, estamos logrando abrir otros espacios constructivos y positivos de percepción sobre México a partir del elemento cultural. Y al sumar a los creadores mexicanos en estas regiones, no solo logramos hacer muchas más cosas, sino también nos proyectamos a ellos y nos abrimos otros espacios como creación, descubriendo para los públicos contemporáneos que México es mucho más allá que las puertas iniciales que abren las culturas perihispánicas, o los muralistas, o los grandes y conocidos y reconocidos artistas mexicanos. De tal manera que vuelvo a agradecer al doctor Márquez la oportunidad de dar la bienvenida, canciller a esta reunión, creo que usted va a escuchar acciones muy importantes de todos mis colegas, y es para todos nosotros un honor y un gusto poder contar con la presencia de usted. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el mensaje del señor canciller. Sí, gracias. Compañadas, compañeros, mucho gusto saludarlos. Muy buenas noches. La mayoría, la mayor parte de los están ahora con la calma, con la calma. Y buenos días acá en México. Bueno, soy breve. Bueno, como ustedes saben, desde la primera reunión de embajadores dijimos o nos propusimos que se pudiera dimensionar la diplomacia cultural de México. Me parece que este tercer ciclo de reuniones, que se ha convertido en un espacio muy relevante para la expansión de la diplomacia cultural, fundamentado este esfuerzo en lo que ustedes van señalando en un diálogo deliberativo, que debemos agradecer a la tecnología porque quizás en otras circunstancias sería mucho más difícil de poder tener un diálogo de esta naturaleza. Bueno, decía yo, se va extendiendo entonces la presencia y la efectividad de la diplomacia cultural de México, lo cual nos debe provocar mucha satisfacción a todas y a todos los que estamos participando y que tenemos en profundo aprecio a la cultura mexicana y en pocas palabras, a los rasgos de la civilización mexicana. Este 2021 vamos a, además, es un año muy especial que implica, pues no solo el encuentro entre el mundo prehispánico y el mundo que vino de Europa vía la presencia de España en México, que son ya 500 años, son 200 años de la consumación de la independencia, el día 27 de septiembre, y 700 años de la fundación, aunque hay una gran polémica sobre la fecha exacta, pero digamos que en términos generales se acepta que en torno a estos años, a este año o al próximo fin, se habría, o en estos años, en este lustro, hace 700 años se habría iniciado lo que después se conoció como la Gran México-Tenochtitlán. Entonces, además del interés que tenemos todas y todos en hacer crecer la presencia cultural de México, como ya lo dije, pues este año además tiene esas características, es un año muy significativo para nuestro país y su presencia en el mundo. Hemos extendido invitaciones, como ustedes saben, pues prácticamente a todos los países con los que tenemos relaciones en este momento diplomáticas, también a una serie de personalidades. Vamos a tener 14 fechas a lo largo del año, que seguramente Enrique les compartirá un poco más adelante. Originalmente eran 12, pero al final siempre alguien dijo, bueno, nos faltó esto. Total son 14 fechas las que llevamos hasta ahora, que tienen una relevancia y muy significativa para México y los rasgos, como decía yo, de la civilización mexicana. Entonces, va a ser un año muy intenso en ese sentido, pero que también nos da motivo, como ya los invitamos a todos los países del mundo, como vamos a tener diferentes tipos de conmemoraciones, como una actualización de la narrativa mexicana en el mundo, que sí tiene diferencias, por supuesto, no solo por el hecho de que sean los aniversarios que acabo de referir, que son únicos e irrepetibles, sino que tiene diferencias también con lo que hemos argumentado en otros momentos y yo creo que podemos ahora presentar una narrativa histórica muy interesante en razón de lo que está viviendo nuestro país y lo que está viviendo el mundo. ¿Qué tiene que decir México sobre eso? Vamos a inmensos cambios. Imagínense ustedes, por ejemplo, casi ha quedado muy restringida la sociabilidad que conocimos históricamente. No sé quiénes de ustedes tengan hijos o nietos, pero llevan un largo periodo en donde todo su contacto con los demás es virtual. Entonces, entre los muchos efectos que va a tener lo que estamos viviendo, también la cultura va a cambiar porque la sociedad se volvió una sociedad digital, que ya lo era, pero hoy en día a un grado que no habíamos conocido. Y en cambio, los espacios presenciales de sociabilidad se han debilitado enormemente. Alguien exageradamente decía, bueno, pues a lo mejor estamos en un punto cero. Es decir, la sociedad que va a surgir después de la pandemia va a ser muy, muy distinta. Hay quienes no coinciden en ello, yo creo que puede ser exagerado y decir que es el punto cero. Pero lo menciono porque el debate va hacia allá. Es decir, ¿qué tipo de sociedad vamos a vivir? Pues muy distinta a la que teníamos hasta hace un año. Algunas de las tendencias que ya se veían se acelerarán. Y muchos de los problemas que teníamos también se van a agudizar. De manera que este año, además de nuestras conmemoraciones que le prosiguen, que suyo, ya son muy relevantes, pues tendremos un nuevo debate y reflexión a nivel global respecto hacia dónde vamos, hacia dónde van nuestras sociedades. Algunos ya están tomando medidas. No sé, seguramente vieron o han visto ustedes varios países del mundo tomando medidas muy drásticas respecto a la movilidad y o respecto a las emisiones a la atmósfera o el redescubrimiento de la íntima y total vinculación entre lo que hacemos y la suerte que corran nuestra especie en el mundo. El otro día se hacía la explicación para tratar de ejemplificarles de qué hablo. Nos hacía la explicación el equipo de expertos aquí en México que están estudiando este virus del COVID-19 y nos decían, bueno, este virus tiene dos características. Tiene una velocidad de mutaciones mucho mayor que otros virus y tiene una fortaleza sorprendente y probablemente eso se deba a que en la región de la que proviene este virus hay cada vez menos murciélagos. Entonces, ese virus para sobrevivir en el murciélago tiene que desarrollarse muchísimo más que lo que haría en una situación donde no se tuviera ese pequeño número de murciélagos. ¿Por qué es eso? Por el avance de la urbanización en la región. Entonces, hay menos murciélagos. Los murciélagos son cada vez menos. Por lo tanto, los virus que sobreviven en el murciélago son cada vez más fuertes. Bueno, pues es el virus que estamos enfrentando. Entonces, esto nos lo decían para explicarnos o actualizarnos porque ya lo sabemos. La dependencia extrema entre lo que hacemos todos los días y lo que ocurra con nuestra especie en cuanto a su sobrevivencia y bienestar en el futuro. Entonces, imagínense ustedes los cambios que vamos a ver en cómo imaginamos nuestra vida cotidiana y cómo la tecnología está cambiando todo también. Vamos, la vacuna que estamos aplicando en México es la primera vacuna de RNA, o sea, genética que aplicamos en la historia. No es un adenovirus, no es un vector viral, no es una proteína, es una innovación genética. Increíble. Si yo les hubiera dicho esto hace un año, me habrían ustedes dicho, canciller, estás exagerando, ¿no? O en pocas palabras, estamos nosotros definiéndonos a evolución por nosotros mismos, somos la única especie que puede hacer eso y ahora con un salto cualitativo. Entonces, va a haber grandes inmensos cambios en cómo pensamos y cómo vivimos nuestras sociedades a partir de lo que estamos viviendo, viendo en frente a esta pandemia. Una gran reflexión global en lo que yo anticipo sobre hacia dónde vamos y qué vamos a hacer. Entonces, todo empieza en las ideas y en la imaginación y en los conceptos, que es el campo en el que ustedes están es el campo de la creación, de la creación cultural, de la reflexión sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces, para mí es un honor acompañarles en esta inauguración de este ciclo que tiene como propósito no solo difundir, como ya lo dijimos, hacer presente a la civilización mexicana en todo el mundo, sino participar en estas grandes reflexiones que son las reflexiones de nuestro tiempo. ¿Quién es más que ustedes para poder también participar en ello? Entonces, reiterarles mi reconocimiento a Enrique, a todo su equipo y por supuesto a todas y a todos ustedes. Yo sé que han sido promotores incansables de estas ideas y que afortunadamente se ha podido avanzar. Me pidió el presidente y ya lo he comentado con varios de ustedes que le hiciéramos varios planteamientos sobre la agenda respecto a 2021-2024 y no hay ningún tipo de reserva respecto a la expansión de la diplomacia cultural de México. Por lo tanto, también tenemos que plantear a esa agenda. Y eso es lo que Enrique está tratando de organizar para que involucre a todo el gobierno de México, no sea solo una iniciativa de la Cancillería y no porque la Cancillería no tenga la importancia suficiente, sino porque podemos potenciar lo que ustedes han venido planteando a una escala mucho mayor, con mayor profundidad y alcance. Entonces, muchas gracias y yo estoy pendiente de lo que ustedes van a resolver o proponer o acordar a lo largo de esta próxima hora, hora y media que ustedes tendrán en esta conversación. Enrique, muchas gracias y otras felicitaciones por esta iniciativa y cuenten conmigo en todo lo que yo pueda hacer para fortalecer lo que están trabajando. Muchas gracias y les mando un abrazo muy afectuoso. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, Canciller. Vamos a abrir mientras le damos la despedida y el agradecimiento por su presencia. Vamos a abrir un receso para continuar con nuestra reunión. Muchísimas gracias. Gracias.